Las promesas de Jesús son grandes. Él nos promete la felicidad. Él nos promete la verdadera vida. Pero hay una condición. Hay que seguirlo. Y Jesús nos dice, si alguno quiere seguirme, que tome su cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? No es nada más las cuestiones difíciles, difíciles de la vida. Tomar la cruz es recordar todo aquello que es instrumento de salvación. Porque la cruz es instrumento de vida. La cruz es instrumento de salvación. Todo aquello que en tu vida te acerque a Dios y a tus hermanos, te acerca a la salvación, esa es tu cruz. Tómala y síguelo. Soy el Padre Marcelo. Este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice. ¡Gracias!